En un comparativo de mayo 2020 a mayo del 2021, el número de incendios en la superficie de la región Zamora disminuyó de 68 a 66 en este año. Sin embargo, la afectación de superficie del año pasado fue de 1.640 hectáreas y esta vez se registran más de 7.600, un aproximado al 460% de aumento. Así lo informó Óscar Hernández, coordinador de la Comisión Nacional Forestar en la región Zamora. En la región se presentaron 66 incendios en la región, de los cuales tuvimos una superficie de 7.622 hectáreas afectadas dentro de 12 municipios. Se estableció una posible causa en donde 35 incendios fueron por cambio de actividades agropecuarias y aparte por actividades ilícitas que viene siendo el cambio de suelo. Tenemos otras 24 causas que son actividades agropecuarias en donde desafortunadamente no se toman las medidas adecuadas, lo cual en la limpia de los ecuarios o de las áreas donde se cultivan, pues no toman las medidas adecuadas como es el tiempo, como es las actividades de medidas de aperturas de brecha, lo cual hacen uso del fuego y desafortunadamente de ahí se propagan a las zonas forestales y provocan los incendios forestales aquí en la región. Desafortunadamente la ambición por el cotizado oro verde ha causado una parte de esta afectación por el cambio del uso de suelo. Es una de las situaciones que ha venido provocando la disminución de la masa forestal aquí en la región, en donde desafortunadamente el cambio de suelo implica cortar los árboles y establecer huertas de aguacate. Entre los municipios más afectados está Chilchota, Los Reyes, Purépero, Tangamandapio, Tangancícuaro, entre otros, por lo que se buscará realizar acciones preventivas para el programa de combate 2022 en conjunto con los nuevos ayuntamientos e implementar estrategias para la temporada de deflagraciones. Este año se pretende trabajar de manera distinta con los ayuntamientos, en donde también ellos deben de ver la manera de cómo podemos establecer un trabajo de prevención con ellos. Es mejor prevenir que combatir, eso lo tenemos bien claro y bueno, es la parte que se tiene que conseguir y establecer con los tres órdenes de gobierno. Informó Paranoti 13, Pablo Torres.